Significado de los colores en el diseño de las marcas. ¿Sabías que los colores juegan un papel fundamental en la percepción que los consumidores tienen de una marca? Cada color tiene un significado asociado y puede provocar diferentes emociones en las personas. Por ello, las marcas utilizan los colores para establecer una conexión emocional con el público objetivo y para diferenciarse de su competencia. En este vídeo te explicamos el significado de los principales colores en branding y te damos ejemplos de marcas que los usan. El mercado actual está saturado de diferentes marcas que buscan resaltar de las otras. Es por ello que la elección correcta de colores puede ayudar a la marca a resaltar entre el resto y ser reconocida fácilmente por los consumidores. Un gran ejemplo de esto es la marca Coca-Cola, que es reconocida en todo el mundo por su distintivo color rojo acompañado por su tipografía blanca característica. ¿Cuáles son los colores más utilizados para el diseño de marcas y su significado? Rojo. Este color se asocia con la pasión, la energía, la emoción, la fuerza y el amor. El rojo es un color muy llamativo y atractivo que puede llamar la atención de los consumidores, lo que lo convierte en una opción popular para marcas que quieren destacar en un mercado saturado, generando así una sensación de urgencia que llama la atención del público y los consumidores. Algunas marcas que utilizan este color son Coca-Cola, Netflix y YouTube. Azul. El azul se asocia con la confianza, la serenidad, la profesionalidad y la seguridad. Es un color popular en el diseño de marcas corporativas y se utiliza a menudo en sectores como la tecnología y los servicios financieros. De igual forma, el azul es un color muy versátil que puede ser utilizado para transmitir una amplia gama de emociones y significados. Esto es gracias a que es un color que de cara al consumidor transmite estabilidad, confianza, serenidad y profesionalismo. Es por esto que las marcas como Facebook, IBM y Ford utilizan este color para representarse de cara a su público. Verde. El verde se asocia con la naturaleza, la salud, la frescura y la armonía en sus diferentes tonos y según el contexto en el que se le ponga. Es un color que transmite una sensación de tranquilidad y relajación y se utiliza a menudo en marcas relacionadas con la alimentación y la salud. Es siguiendo esto que el verde es utilizado en su diseño por marcas como Starbucks, Whole Foods y Animal Planet. Amarillo. El amarillo utilizado en marcas es asociado directamente a la felicidad, la alegría, la energía y la creatividad. Es así que este color suele asociarse directamente a marcas que quieren transmitir una sensación de optimismo y diversión. De igual forma, este color suele usarse mucho en marcas de comida, puesto que representa también la sensación de frescura en los alimentos. Siguiendo esto, podemos apreciar a marcas como McDonald's, National Geographic y MTV, que lo usan cada una en su contexto propio. Negro. En cuanto a marcas se refiere, el color negro es directamente relacionado con el lujo, la sofisticación, la elegancia y la autoridad. Es un color que transmite una sensación de seriedad y profesionalismo y suele usarse en marcas de alta gama y productos de lujo, tales como pueden ser Chanel, Rolls Royce y Nike. Blanco. El blanco simula orden y tranquilidad, y suele utilizarse en marcas que quieren transmitir una sensación de frescura y claridad. El blanco es un color muy versátil que se utiliza a menudo en el diseño de marcas de moda y belleza, como Chanel y DAF, para transmitir una sensación de elegancia y sofisticación. Se emplea en marcas de tecnología, como Apple, para transmitir una sensación de simplicidad y minimalismo. Naranja. El naranja es un color que se asocia directamente con la creatividad, la juventud, el entusiasmo y la energía de cara al público consumidor. Es por tanto que con la introducción de este color en las marcas se busca transmitir una sensación de calidez, amistad y compañerismo, llamando la atención por sus tonos divertidos. Algunas marcas que se aprovechan de este color son Nickelodeon, Fanta y Harley Davidson. Morado. El morado transmite una sensación de misterio y espiritualidad, lo que lo convierte en una opción popular para marcas que quieren transmitir una sensación de exclusividad y alta calidad. El morado se utiliza a menudo en el diseño de marcas de moda y belleza, como Cadbury y Hallmark, para transmitir una sensación de lujo y sofisticación. Se usan marcas relacionadas con la tecnología, como Yahoo, para transmitir una sensación de innovación y creatividad. Gris. El gris es un color neutro que se asocia con la estabilidad, la sofisticación y la elegancia, por lo que une seriedad y profesionalismo, lo que lo convierte en una opción popular para marcas que quieren transmitir una sensación de autoridad y confianza de cara a su consumidor objetivo. Es por esto que marcas como Mercedes-Benz y Skechers lo utilizan, aunque hay marcas como Apple que lo combinan con el blanco y el negro. Rosa. El rosa se utiliza a menudo en marcas de cosmética y belleza, como Victoria's Secret y Clinique, para transmitir una sensación de feminidad y juventud. También se utiliza en marcas de productos infantiles y juguetes como Barbie y luego Friends, para transmitir una sensación de dulzura y amistad, jugando de esta forma con sus tonos amigables para dar esa sensación de dulzura y amistad característica del color. Es importante que las marcas utilicen los colores de manera estratégica y coherente en todos los aspectos de su identidad visual, desde el logotipo hasta el diseño del sitio web y los materiales de marketing para maximizar el impacto de su imagen de marca, permitiendo así que el público genere esta conexión no solo con el producto, sino con lo que éste quiere representar. Si te ha gustado este vídeo, te agradecemos que nos des un like y que te suscribas a nuestro canal de marketing y estrategia.